El 15 y el 16 hubo una reunión en La Habana. ¿Cuba pudiera estar poniendo en peligro la cooperación internacional de la comunidad europea asumiendo esta posición con relación a Ucrania y Rusia? Yo creo que esa fue la razón principal por el tantrum de ambos, decirlo de alguna manera, del pasado lunes de la Cancillería cubana. El Orlando Gutiérrez y con un grupo y con otros parlamentarios latinoamericanos visitaron Varsovia, visitaron también Kiev y allí expusieron esta complicidad de La Habana, lo cual ha motivado que eurodiputados polacos, lituanos, de Estonia, de Latvia, de España, suecos estén cuestionando la posición europea de financiamiento de proyectos en la isla. Más allá de las violaciones a los derechos humanos, la constante situación que conocemos todos en la isla, a los opositores, a los miembros de la sociedad civil, los presos políticos, la represión desatada después del 11 de julio, tenemos también de que para hoy en día la opinión pública europea ser cómplices de esta invasión es visto a los ojos de ellos como un delito de lesa humanidad. Por eso es que La Habana, en cuanto vio la presencia de exiliados por esa parte del mundo, cuando vio el estado de opinión que se está formando y que ya se está creando una estrategia adecuada para cuestionar los fondos que son enviados a Cuba, iniciaron esta operación. En ruso existe un término desde la época soviética que se llamaba maskirovka, que es como camuflajear, como engañar al enemigo. Y recordemos que cuando la causa 1 del 89 contra el general Ochoa y después la causa 2 contra el exministro del Interior, José Abrante, lo que Castro hizo fue ponerle un parche a una investigación que venía desarrollando la DEA en coordinación con otras autoridades de países centroamericanos para la involucración de Cuba, la vinculación de Cuba con el narcotráfico del cartel de Pablo Escobar y de Manuel Antonio Noriega en Panamá, episodios que tú conociste muy bien cubriendo aquellos años en Centroamérica. Y ahora está pasando lo mismo. Antes que empiece la enfermedad a llevar cangrena a todo el cuerpo, La Habana se está amputando dos dedos de la mano. La visita de Antony Blinken sorpresiva a Kiev, el anuncio de una ayuda masiva adicional de mil millones de dólares y el rumor hasta ahora, rumor de una venta de municiones por parte de Corea del Norte, de Kim Jong-un, y una reunión cumbre con Vladimir Putin. El Kremlin no ha querido opinar sobre eso, ni aclarar, ni desmentir, ni afirmar. ¿Qué lectura le das a estas dos situaciones? Bueno, vamos a empezar por la más exótica, que es la visita de Kim, del dictador norcoreano a Rusia. Ya la prensa independiente rusa, Carlos de Dors, por ejemplo, que es un canario independiente, ha planteado que en Vladivostok se está preparando la estación de tren para recibir al dictador norcoreano que va a llegar en un tren blindado desde Pyongyang hasta Moscú. Es un mes largo. Que Rusia, sí, sí, ya la prensa rusa habla ahora en septiembre. Y que, indiscutiblemente, el punto principal va a ser la venta de municiones, sobre todo de fabricación soviética, que hay en los almacenes norcoreanos para el ejército ruso. Y ayer vimos a Antony Blinken allá en Kiev, lo vimos reuniéndose no solamente con el canciller, con el presidente, con las autoridades ucranianas, dándole ese apoyo decisivo que han recibido los ucranianos en los últimos años y medio de parte de Estados Unidos, y también redoblando la confianza en que la única manera de terminar esta guerra es logrando una derrota contra el invasor ruso, según manifestó el secretario de Estado. Curioso que el día anterior ya la RADA, el parlamento ucraniano, había confirmado el nombramiento de un nuevo ministro de Defensa, es de origen tártaro de Crimea, lo cual te da una ya visión completa de cuál es la estrategia de no claudicar de las autoridades ucranianas, de seguir manifestando su disposición a recuperar Crimea como territorio ucraniano. Y este nuevo ministro nació, es el ejemplo clásico de los crímenes de la Unión Soviética, él nació en Uzbekistán porque sus abuelos fueron deportados en el año 44, en el año 43, por Stalin, que deportó a todos los tártars de Crimea hacia el Kulat, y él nació allí. Habla perfectamente árabe, turco, inglés, cuando estaba en la universidad pasó un año y medio aquí en Estados Unidos en Stanford, y es uno de los principales negociadores que ha tenido Ucrania para liberar a sus prisioneros a través de Arabia Saudita y a través de Turquía. Esto le da un matiz diferente a este conflicto, pone a Rusia a la defensiva en el mundo árabe, que hasta ahora no había tenido muchas críticas, y creo que es una baraja nueva que pone Kiev para inclinar su balanza. Gracias a Álvaro Alba. En instantes nos vamos a México, donde por primera vez en su historia, dos mujeres se disputarán la presidencia el próximo año. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, se enfrentará en las urnas a Xochitl Galvez, política empresaria y candidata de la coalición opositora de origen indígena. Por fin llegamos.